Sin embargo, nosotros como representantes del Estado, y no solo representantes del Estado, representantes de todo el Perú, tenemos la obligación de hacer el izamiento del pabellón nacional que es blanco, rojo y rojo, ¿no? En tres colores, dos colores, en los cuales se va a izar de manera normal. ¿Y cómo van a expresar su duelo que me acaba de mencionar? El duelo se hace de diferentes maneras. Puedo ir a misa, puedo hacer una oración y puedo hacer un minuto de silencio. Ese es mi duelo. ¿Habrá un minuto de silencio por las víctimas que han perdido la vida en manos de las Fuerzas Armadas, la policía, la DINODES, el ejército en Ayacucho? No sé de manos de quién, pero esa está en investigación. Pero se hace el minuto de silencio. ¿Habrá un minuto de silencio también, entonces? Lógico que sí. ¿Algún mea culpa desde su posición general desde aquí en Puno sobre lo sucedido aquí en el altiplano por la determinación que había, por lo ocurrido en Hilave, por lo ocurrido en Juliaca? ¿Qué es lo que, digamos, enerva, enoja a las comunidades? Mea culpa. Se harán los análisis, las informaciones, las investigaciones y de acuerdo a lo final se hará un mea culpa. Hablando de investigaciones, ¿cuándo concluirá la investigación sobre el ahogamiento de seis soldados en el río Hilave? Eso hay que preguntarle a la fiscalía, no al ejército. Pero también el ejército está haciendo su propia investigación. Sí, el ejército lo tiene a cargo, no la brigada, el cuartel general del ejército. Perfecto. Muchísimas gracias. En principio no creo que exista esa orden, no existe esa orden porque las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están para preservar, primero, las personas, la vida humana. Y segundo, primero que no creo y segundo que me acabo de enterar lo que me acaba de decir usted. No le podría decir yo la investigación final, los resultados. ¿Qué nivel de nosotros extender nuestros brazos de diálogo con la población? Sin embargo, todavía hay algunas restricciones con las personas. Nosotros estamos abiertos al diálogo. Nosotros estamos tratando de participar en todas las actividades que sea con la población. Hemos iniciado unas campañas a nivel ejército desde la tercera división de ejército en Arequipa con unas visitas a los colegios para poder participar en las ceremonias de izamiento del pabellón nacional con los niños, inicial, primaria y secundaria. Hemos iniciado eso porque eso es lo más importante. En general, por cierto. Que el ejército, la marina, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional somos parte del pueblo. En mi caso soy el único militar en mi casa y además son civiles. Entonces, incentivar el turismo no es una burla, no es nada obligado, al contrario, lo hemos hecho. Yo he participado en eso personalmente, creo que hasta bailado. Primero es que mi vida he bailado en Puno. Realmente no he escuchado esa declaración. Pero en general es imposible que nadie le haya escuchado, esto es hecho público. No lo he escuchado porque tengo varias cosas que hacer. Mi general, disculpe, lo llaman para uno de los señores periodistas. Vamos a estar atentos a cualquier... Espectualizamiento. Quiero decirle, primero, saludar.